de la satrapia latinoamericana. Es un jovencito, Raúl tiene 78 años, es la perestroica, viene en aire de renovación en Cuba, muchacho, 78 años. Le dieron un carné que ya certifica que es el nuevo dictador de Cuba. Ahí está el carné, el carné dice, ya no eres tu hermano el dictador, ahora eres tú el dictador. Felicitaciones, pues, bueno. Yo alguna vez dije, la verdad que yo pienso que estos dos hermanitos que han hecho tanto daño, que han fusilado a tanta gente, que han torturado a tanta gente, porque así como los ven, son bien malvados. Yo alguna vez dije que a mí no me disgustaría que su altísimo, la divina Providencia, un día que, en fin, sus camiones de la baja policía de madrugada se llevan a alguna gente, que los recojan a estos par de viejos, ¿no? Ya es hora de que se los lleven, ¿no? Me parece. Ya bastante daño le han hecho a Cuba. Bueno, a propósito de viejitos, en Honduras salió una viejita. A mí las viejitas siempre me inspiran respeto y compasión, aunque políticamente no estemos de acuerdo. Ella es una viejita pro Mel Zelaya. Porque nuestro presidente es el presidente hasta el 27 de enero, compañero. Yo creo que ella tiene la razón, aunque no tenga la razón, porque a esa edad ya no se puede tener razón. Ahora, la canciller de Zelaya era esta mujer que yo pienso que si todas las mujeres fueran como ella, todos los hombres seríamos gays, ¿no? Porque uno dice, pero te has puesto una máscara de Halloween o esa es tu cara. La comisión de verificación instalada el día de ayer, 2 de noviembre, debe estar instalando y coadyuvando a su instalación de un gobierno de unidad y reconciliación presidido por el presidente José Manuel Zelaya Rosales. Dios, imagínese que esa mujer sea su esposa. Imagínese eso, ¿eh? Imagínese que usted tenga que despertar toda mañana y verle la cara a esta mujer. Yo le doy un golpe de Estado. De todas maneras le doy un golpe de Estado. Le doy un golpe, con una almohada, pero le doy un golpe de Estado. Y sigue hablando Miss Honduras. Sin restitución no puede haber reconocimiento del proceso electoral. Ya, 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 bueno, bueno. Pero ya usted ya no es canciller y ya no va a ser canciller, así que deje de flagelarnos. Y el señor Shannon, que es el agente 007, dice que él no puede arreglar los problemas de Honduras, que los arreglen los hondureños. El Congreso de Honduras los tiene que arreglar. ¿Y dónde está el Congreso de Honduras? De vacaciones. Y no quieren interrumpirlas. Nosotros no podemos imponer una solución. Ningún país afuera puede imponer una solución. La única solución puede venir de Honduras. Lo que significa que no va a haber solución. Bueno, la señora Presidenta Argentina dice una cosa rarísima. A ver si la entendemos. Nunca, en ninguna otra oportunidad, cada uno de nosotros se ha parecido tanto a su sociedad. Eso no es verdad. Yo no creo que ella se parezca a la mujer argentina promedio, porque ella, la verdad que está mejor maquillada, mejor peinada, mejor vestida. Hay que ver las carteras y los zapatos que lleva. Alan García no se parece al peruano promedio y mide dos metros. Lula no se parece al brasileño promedio. Ronaldo o Ronaldinho se parecen al presidente promedio. Lula no. Lula es un señor, es un pigmeo. Bueno, y la señora Cristina le dan un documento y lo enseña como si fuera, no sé, como Bill Gates cuando inventó la computadora. El señor Ministro del Interior también hará entrega en este preciso momento del primer DNI realizado en esta planta a la señora Presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, pero ¿qué tanto aplauden? Es solamente un papel con una foto, un fotocheque, solo se puede hacer en cualquier imprenta clandestina acá en Bogotá y lo enseña como si fuera, no sé, como si fuera Bill Gates cuando inventó el ordenador, la computadora, una cosa, un salto tecnológico. Y por supuesto la señora Cristina dice, mira, qué bárbaro. Y mira qué bárbaro que es. Sácalo bien, mira. Pero qué bárbaro, qué bárbaro lo que le da. ¿Qué bárbaro qué? Si es solamente un carné. Acá en RCN me hacen un fotocheque de esos en 30 minutos y yo no voy a salir diciendo, mira, qué bárbaro, yo tengo un carné de NTN. En cualquier parte le hace a uno un carné con una foto y un sello. La señora Presidenta nos quiere decir que eso es un salto tecnológico de la Argentina. No, 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 no exagere señora, no es tan bárbaro, no es tan bárbaro. Bueno, eso fue todo por hoy y nos vemos mañana a la hora de siempre. Y a mis enemigos, cuídense, cuídense de mi saliva. No vengan a matarme ni amenazarme, que les va a caer un escupitajo entre ceja y ceja y van a caer desplomados a los tres segundos. Soy Jaime Bailey todavía. Buenas noches. Gracias.